Brindo por ti y por mí, y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Brindo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Amor, amor, te dejo todo lo que yo soy Y con las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor, tú bien ya sabes por qué te doy Y aunque este amor hoy no pueda ser, yo te lo juro que volveré Brindo por ti y por mí, y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Brindo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño que puede terminar Y aunque todo haya terminado, siempre estás en mi mente La 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 Amor, amor Te dedo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti, por mí Brindo por ti, por mí Y es que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No mire más atrás Brindo por este final De nada vale llorar Un sentimiento es como un sueño Que pueda terminar Brindo por tu amor Que siempre estará ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Decirte quiero, decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y de mi alma Y de mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanzas Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es su juego Porque este amor no es su juego Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir Llorar o morir Por ser alguien No necesito saber Si quieres ser mi amante Necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Eh, 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 eh Es que sí Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Chelito! No te pido perdón Aunque a veces te llore Te juré mil veces que nunca más No te pido te calles Para que me la guardes Te amo sin pero si Dios irá Ya no te pido fe Es imposible Mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Yo sé que esa noche yo hice mal Fue una noche de compas Una noche loca De hecho otros besos Olvide tu boca Más de tu imagen me perdí Yo solo Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivos Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esa noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Y te quise y te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Te pido me olvides amor Fue una noche de compas Una noche loca De hecho otros besos Olvide tu boca Más de tu imagen me perdí Yo solo Y esa es la historia Fue una noche de compas Una noche loca De hecho otros besos Olvide tu boca Más de tu imagen me perdí Yo solo Y esa es la historia Amor Yo no quería ser infiel Sigue la fila Fue una noche loca Fue una noche de compas Una noche loca Pues otros besos Olvide tu boca Más de tu imagen me perdí Yo solo Y esa es la historia Fue una noche de compas Una noche loca Fue una noche ya Más de tu imagen me perdí Yo solo Y esa es la historia Fue una noche de compas Una noche loca Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo al esperarte de llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Ahora negro te busca pa' hacerte feliz Pa' su fecha No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo al esperarte de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido sería tan feliz Por lo negro te gusta más Lo dijo Por lo negro Pa' gozar Por lo negro te gusta más 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo a la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Ahora negro te busca pa' hacerte feliz Pa' su fecha Pa' bailar, pa' gozar, pa' bailar Pa' gozar, pa' gozar, diripiri Pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar